Esteban Mancilla, encargado local de la organización del Mundial Sub-17, pidió a los medios de comunicación, colaboración y actitud positiva para enfrentar el evento más importante en la historia del deporte de la ciudad. Lo anterior a la luz de que hay duda de que si los estadios para entrenamiento solicitados por la FIFA van a estar terminados, ya que al hacer una visita ocular, se observa que los trabajos están bastante retrasados, como es el caso de la cancha Antonio Varas, donde se aprecia mucho barro y poco avance. La imagen va a tratar de ser lo más buena posible en el sentido de orden a sebo, pero que algo se esté construyendo no quiere decir que esté feo. Ahí por eso va a ser importante también lo que dicen ustedes los medios, lo que plantean para que la gente de afuera, acuérdense que más de 200 millones de personas nos van a ver, puedan dar también la imagen y decir, no, Portomón está construyendo centros de entrenamiento. No digan, pucha, Portomón no ha terminado estos centros de entrenamiento, porque la visión tiene que ser positiva, tiene que ser con otra mirada. Entonces en eso también requerimos que ustedes puedan ayudarnos como ciudad en general, para que tengan la visión de que se está haciendo un esfuerzo importante como ciudad. El retraso existe, pero el municipio hace la salvedad en que son cinco los estadios que se están mejorando, más el estadio regional de Chinquihue, subrayándose que la FIFA solicitó solamente tres estadios para trabajar en los entrenamientos, además del estadio principal. Y en ese sentido hay una respuesta favorable, porque los tres estadios priorizados están a un 90% de avance, siendo estos el estadio de Viejos Crack, Estadio De Lerse y el Estadio Estiro Lobos, en tanto que Antonio Varas comienzan a instalar mañana la alfombra sintética. Antonio Varas que efectivamente está con un pequeño retraso, mañana Antonio Varas parte poniendo el pasto a las 8 de la mañana, 8 y media de la mañana parte con el pasto, ya, entonces está tratando de desarrollarse de la mejor forma posible para que se cumpla con todos los estipulados en un principio, como te decía antes. Estiro Lobos estuvo cuestionada y en algún momento estuvo con problemas incluso de ser rechazada por FIFA. ¿Qué se hizo? ¿Se implementó un plan, cierto, con el municipio de apurar, de exigir, de avanzar? Ya está Estiro Lobos. Ahora va a hacer lo mismo con Antonio Varas. Finalmente comentó que hay obras civiles que van a estar retrasadas, pero eso no significa que las canchas no van a estar operativas para las fechas que se ha estipulado. Y menos, está en riesgo que Puerto Montt sea sede del Mundial. Culminó.